Ya que ustedes saben que me gusta el parque Morelos en Tijuana Decidí hacer un poco de ejercicio antes de empezar mi video el día de hoy ¿Estás preparado para ver lo que estoy haciendo? Ahí vamos Vamos a escalar Esa es la primera popu escaladora Si me caigo no se que va a pasar Aquí estamos Acaa ¿Los van dentro mía? Uhhh ¡Acaa! Uhhh ¡No tienes nadaachi! ¡No tienes nadaachi! ¡No tienes nadaachi! ¡No! Ah ¡Llegamos! ¡A la cima! ¡Empecé el video de G-monic TV! ¡En 3, 2, 1! ¡Nos vamos! Y nos estamos cayendo. Y así empieza el video de G-monic TV. Ok, el día de hoy estamos en Macroplaza en Tijuana y vamos a estar preguntando a las personas de Tijuana cuántas veces van al baño a hacer pupú, cuántas veces dedican ese tiempo a hacer esta puzza bella. Vamos a ver qué pasa. Vamos a preguntarle a estas personas que vienen, vamos a ver quién se atreve a responder las preguntas. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta para YouTube? A mí sí. Ah, sí, sí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste pupú? Ayer. Ayer, eso es, te felicito. Amiga, tómate yo mi papelito, suscríbete a mi canal de YouTube. Vamos a ver a quién más le preguntamos, señores. Vente pues, acércate porque no voy a perseguirte. Ok, vamos a ver. ¿Alguna vez te has hecho pupú en frente de tu novio o exnovio? No he tenido novio. ¿No has tenido novio? Deberíamos poner la música triste, pero no me voy a copiar a ningún YouTuber, así que no hay problema. Ok. Espero que pronto, ya que estoy cortando la toma. Espero que pronto tengas novio. Sí, yo también. Vamos a entrar a una tienda seria a preguntar a la señora cuándo fue la última vez que hiciste pupú. Señorita, disculpa, ¿le puedo preguntar cuándo fue la última vez que hiciste pupú? Nos dejaron en el silencio. La gente mexicana me voy tristemente a esta tienda tan bonita que era la tienda. Se quedó sin publicidad la tienda, pero no hay problema. ¿Le puedo preguntar cuándo fue la última vez que hiciste pupú? No sé. Le dio pena a la muchacha, mira, no hay problema. Aquí vamos a seguir caminando, preguntándole a las personas cuándo fue la última vez que hiciste pupú. Disculpa. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste pupú? El chamo se lo ha dado creído. Recuerden, no tienen que ser creídos en la vida, tienen que ser buena gente. Aprendan de Gmonic TV, sean buena gente con todo el prójimo. No importa cómo los traten, siempre sean buena gente. ¿Le puedo hacer una pregunta para YouTube? No. Y no le quieren que le hagamos la pregunta de la pupú, pero no hay problema. Vamos a seguir caminando. ¿Cómo se llama tu canal? Gmonic TV, déjame anotártelo ya. Aguéntame la cámara en un segundo. Tuvimos que hacer unos cortes comerciales, pero le vamos a preguntar a esta gente que está comiendo helados. A ver, ¿ustedes alguna vez han comido un helado de chocolate? Sí. Significa que me comieron a mí que estoy hecho de pupú. Disculpa señorita, ¿le puedo hacer una pregunta para YouTube? No. ¿Alguna vez te hiciste pupú en público? No. No. Ella nunca se ha hecho pupú en público. La felicito señora. Chao. Chao. Bueno gente, hay gente que es pana y buena gente. Vamos a seguir preguntando. Vamos a ver si conseguimos un área donde esté la gente. Vamos a preguntarle a esta pareja. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Alguna vez te has echado un peo en frente de ella? No. No sé, estaba en ningún parte. Te felicito. Vamos a preguntarle a ese grupo de chicas que están allá. Vamos a preguntarle a ver si quieren responder. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta para ellos? ¿Alguna vez te has echado un peo en frente de tu ex novio o novio? Yo que tenía novio. Ya la segunda muchacha en Tijuana que no tenía novio. Voy a tener que empezar a dar mi número en mi Instagram aquí en Tijuana, en Macro Plaza. Mira, le voy a preguntar algo a este muchacho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tú sabes que la Coca-Cola hace que yo me multiplique? Sí, mientras más Coca-Cola tomen, más gases se salen. Y después esos gases se convierten en pupú. Debido a eso llegué hoy yo aquí a hablar contigo. Sigue tomando Coca-Cola y yo me seguiré multiplicando. ¡Me estoy multiplicando aquí en Macro Plaza! Yo no les quería decir esto, pero en Navidad es un momento especial para mí. Todas las pupús de todos los planetas nos reunimos en Navidad y hacemos una pupú gigante. Miren, esta es la pupú más grande del mundo. Está yo aquí. Tiene un récord Guinness de casi no sé cuántos metros de altura. Como 30 metros de altura tiene esto. Esto fue hecho con mucho esfuerzo por todas las pupús del mundo. Aquí en una feliz Navidad. No sé cuándo voy a publicar este video, pero en este momento es casi época navideña. Y bueno, vamos a seguir preguntándole a la gente cuántas veces ha hecho pupú. O quizás, miren a esta niña que es linda. La bebé niñita. Esa niñita debe hacer mucho pupú, pero hay que tener cuidado. Porque eso es como una batalla luego. Vamos a preguntarle a la gente cuántos chiles hay que comer para que te dé diarrea. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta para mi canal? ¿Cuántos chiles o comida picante mexicana usted considera que es necesario para hacer una buena diarrea? Ah, sí, es una pregunta de eso, es una buena pregunta. ¿Cuántos usted considera? ¿5 chiles de los picantes o más de eso? Si la salsa está bien en chilosa a lo mejor. 5, 5 es muy bien. ¿5 te considera? Voy a hacer la prueba, yo nunca he probado los chiles todavía. ¿De 5 a 6? ¿De 5 a 6? Sí va. Que te chilosa la salsa. ¿De 5 a 6? De arde el estofo que te arde. ¿De arde el estofo? Es el villanófico. Vale, gracias, señor, que tengo un poco de día. Ya saben, 5 a 6 chiles se necesita para hacer una buena diarrea a los mexicanos, a los venezolanos, a los americanos, a cualquier país, no importa que sea. Vamos a preguntarle, la gente nos está viendo raro porque somos una pupú. Pero no hay problema, hay que ser distintos, recuerden. Vamos a preguntarle a ellos. Esto es una joyería, ¿ok? Hola, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Tienen alguna joyería para pupús? ¿Para pupús? ¿Para pupús? ¿Para unos pupús? ¿Tienes alguna en específico que me puedas recomendar? No, ¿qué debería tener una buena diarrea? No hay pupú, no hay... No hay joyería para pupús aquí en Tijuana. ¡Chao, gracias! Vamos a tratar de conseguir una joya espectacular para las pupús de Venezuela, de Tijuana. Y bueno, la gente sigue viendo y está diciendo, ¿qué carajo hace este hombre caminando como la pupú? Pero no hay problema. Mira el tren. Ustedes si ven South Park, sabrán que el pupú de South Park siempre está montado en un tren. El tren nos viene a buscar el día de hoy, pero el tren se va y nos dice chao a toda la gente. La gente buscada y todos dicen chao. Y hay gente que nos dice chao. Pero no importa, recuerden, el tren nos llevará a la felicidad. A la felicidad, una buena diarrea, una buena pupú. Así que recuerden, solo vivan felices y sonrear a la vida. La gente sigue viendo raro, pero no hay problema. Vamos a ver qué más le podemos preguntar a la gente. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos en 3, 2, 1. Debido a que me cansé de preguntarles las preguntas que le estaba haciendo a la gente de Tijuana. Y del día de hoy probarme un suéter, una chaqueta que me vaya a proteger del frío de diciembre. Miren esta chaqueta que hermosa que me voy a probar el día de hoy para ustedes. Va a ser la primera pupú en la historia de México, en la historia de Venezuela, en la historia de YouTube que se va a probar un suéter tan hermoso como este. No sé si me va a entrar en verdad. Hola. Y la gente está aquí de audiencia, viendo cómo me pongo, trato de poner esto. Ojalá que no se rompa porque después me lo van a cobrar. Me quedo un poco chiquito, pero bueno. Voy a salir ahorita con estilo, no, mentira, no puedo salir porque si salgo, después de significaré que me estoy robando. Nunca roben nada, recuerden. Y bueno, me voy a ver en el espejo para que vean cómo se ve. Esperen. Miren qué bonito. Miren sexy. Los ojos aquí arriba, los ojos aquí arriba, ¿ok? Aquí arriba. Listo. Ya terminamos de probarnos ese abrigo tan cómodo que era de este sitio para que aparezca. Bueno, no sé si pueden leer el nombre, pero ya saben. Entonces, ¿qué es lo que le voy a preguntar a esta persona que está aquí? Según tú, ¿cuál es la comida que te genera más diarrea en tu vida? El coco. Puede ser el coco porque no es rico y como y algo bien. Bueno, ya saben, en Tijuana no se come el coco, se come puro chile, puro dulce mexicano y ese tipo de comida. Gracias por participar y bueno, espero que veas el video. Ya está. Dale pues, chao. Yo vi esto y me pareció demasiado increíble. Y yo estaba como que no puede ser que yo pueda salir de ahí en un momento de mi vida. Y yo me quedé como que es increíble, no puede ser. O sea, no puede ser. Yo quedé como que, wow, ¿qué pasó? ¿Vieron? ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta? Vamos a preguntarle al bebé que está aquí. ¿Aquí hay un bebé? Sí. ¿Le puedo preguntar una pregunta a tu bebé? Miren a este bebé que está durmiendo. Hola, niño, mira qué lindo. Se ha rechó al bebé. Eso significa que el bebé tiene que hacer pupú. Yo voy a nacer en cualquier momento. Está bravo el bebé. Vamos a dejar al bebé porque si no va a hacer pupú y después nos multiplicamos otra vez. No nos queremos multiplicar aquí en Tijuana, ¿ok? 3, 2, 1, nos vamos. Vamos a hacerle una pregunta a ella. ¿Cuántas veces ese bebé hace pupú diariamente? No sé, no es mi hijo. Es mi hijo. ¿Cuál hijo? Verga, se están robando los hijos en Tijuana, Dios mío, pobrecito el niño. Llamen al secuestro exprés, no sé cómo se llama para llamar al 911. 911 para que recuperen a ese niño. Ese niño es robado, tengan cuidado. Vamos a preguntarle a la señora de las vitaminas, ¿qué vitamina me ayudaría a mí para tener una pupú más suave cuando voy al baño? Le voy a preguntar a ella, vamos a ver. Hola, ¿le puedo hacerle una pregunta? ¿Cuál sería la vitamina que usted me recomienda para hacer pupú más rápido? Ahorita teniendo más papitas de que te lo que pasa. Tres minutos después. Están pasando tres minutos y todavía seguimos aquí esperando a la señora. La señora está encargándose primero de su trabajo. Sí, me votaron de una tienda. Ahora puedo decir que en la tienda me votaron porque les pregunté cuál es la vitamina que le causaba más pupú a la señora. No me quiso responder, pero no hay problema. Vamos a preguntarle a alguien que sea más buena gente, a estos chicos que están aquí. Miren, una pregunta. ¿Cuál es la vitamina que tú consideras que te hace pupú más rápido? ¿No lo sabes? Bueno, no lo sabes, gracias. ¿Cuál de esas comidas tú consideras que te ayuda a ir al baño más rápido? Dime, ¿qué fue lo que compraste ahí? Pan. ¿El pan te ayuda a ir al baño más rápido o no? Más o menos. Le dime así una comida así. ¿Tienes diez segundos? Uno, dos, tres, cuatro. Las verduras. ¿Ah? Las verduras. Las verduras. A él no le gustan las verduras. Él tiene deficiencia en vitaminas. Las vitaminas, como ustedes saben, me votaron de la tienda de las vitaminas porque le pregunté a la señora cuál es la vitamina que necesitaba para ir al baño. Pero él ya me respondió que son las verduras. Ya tenemos la respuesta en Tijuana. Ya tenemos la respuesta. Vamos a preguntarles a las próximas personas. No sé a quién le podemos preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver si le podemos preguntar. A ella que nos tiene en cuenta que no está haciendo nada. Mira. ¿Alguna vez has comprado unas gafas para una pupu? No. Concha. ¿Me las prestas para ponérmelos un segundo? Te prometo que no me las voy a robar. No me prestaron las gafas. Qué mala gente. Hay gente que ni siquiera te presta sus gafas para un video de YouTube. Y yo me voy con el corazón roto de aquí. Pero no hay problema. Vamos a seguir caminando. Vamos a ver a quién más les podemos preguntar. ¿Me podría prestar tu suéter para mi canal de YouTube? Mira. La señora me prestó su suéter. En cambio la muchacha que estaba allá. Ni siquiera me prestó sus lentes. Qué bolas. Dale. Gracias. No le quería decir esto. Pero me acabo de escapar de esa tienda. Me robé todas las cosas. Pero nadie sabe. Corre. 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 Vamos a ver a quién le podemos preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta para mi canal de YouTube? Dime tres formas que tú puedes decir, Pupú. Tres formas que tú llames Pupú. O dos formas. Le da pena. Dime. ¿Cómo dirías tú, Pupú, que no fuera el tercer nombre con Pupú? Pupú. ¿Pupú? ¿Y una más? Caca. Perfecto. Gracias. Chao. Bueno, miren. La gente se sabe cómo decir Pupú de otras dos formas. Para que aprendan conocimiento y vocabulario aquí en Gimony TV. Recuerda suscribirte y formar parte de esta familia de los Gimony y los Genius. Cuando tú te ves diarrea y tú no sabes cómo va a salir y suena shh, así se ve. Diarrea con colores. Mira, tenemos color verde de cuando comes muchos vegetales. Azul es cuando tomas mucha agua. Y roja cuando comes muchos tomates. Recuerda no comer exceso de tomates porque si no la diarrea se multiplica. Y no quieres que yo me multiplique en tu baño. Recuerda, siempre comer saludable. Ok. Ustedes van a ver. Estoy a las afueras de Cinemex. Es un cine que hay en México, en Tijuana. Y allá, como verán, allá es tu señor vendiendo algo, ¿verdad? Yo le voy a preguntar a él. ¿Puedo tomar una foto con tío? Sí, claro. Ya, acá vamos a tomar una foto con una muchacha y volvemos a seguirle a la historia. Ok, lo que les decía. Ese muchacho está vendiendo algo. ¿Vale su nombre? Ya te lo doy, espérate. Tenemos otro corte comercial, ya regresamos. Y ahora volvemos a la tercera toma. Esta vez nadie me va a interrumpir, espero. Allá, ese muchacho que está allá. Sí, ese muchacho que me está viendo. Saluda. Saluda. El muchacho no me saluda. Ese chico que está ahí no me quiere saludar. Ya vamos a ver qué es lo que está vendiendo ese hombre. Para que nos diga si él comiendo eso, a él lo ayuda a ir al baño más rápido. Ok, vamos a entrar. Casi rompo la puerta. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a preguntarle a este chamo qué es lo que venden ustedes. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que está vendiendo aquí? Papas. Papas. ¿Tú consideras que las papas que están vendiendo te ven de real? No sé. No tengo cuidado. No le gustan las papas, pero miren, las papas se ven buenas. No sé si las comería, no las comería. La cuarta persona que me reconoce en toda la vida. ¿Cómo te llama? Ángel. Ángel. Me reconociste y ni siquiera había dicho quién era, ¿verdad? Ajá. Mira qué cool, me reconociste. Vamos a tomar la foto y la guardamos aquí. Y ya la tomamos, ahora vamos a tomarla con su cámara. Claro, sí, dale. Espera, ¿qué nos vamos a tomar una foto aquí? Ok, pero vamos a preguntarle a esa señora. Ya va, ya me vamos a tomar una foto. Mira, una pregunta. ¿Cuántas cotufas usted necesita comer al día para que le den unos buenos pedos? ¿A tú qué? ¿Cuántas cotufas o palomitas necesita comer al día para que le den unos buenos pedos? Un pedorra. Un pedorra. Y bueno, con eso termina la cena del cine aquí en el Cinemex. Ya saben, estamos aquí en Tijuana y bueno, recuerden suscribirse. Esto fue G-Money TV. Y bueno, espero que hayas disfrutado este video y recuerda suscribirte por aquí arriba. Por el otro lado puedes ver otro video. Por el otro lado puedes ver otro video. Y por el otro lado puedes ver otro video. Y se acabó el video en 3, 2, 1. Nos vemos luego.